Bueno, haciendo una conexión con lo que hablaba Nahuel, de lo que salió acá, quería contarles que bueno, que del círculo literario, las chicas son las que hicieron el video, han recitado y además que están impregnadísimas de Silvio, que bueno, que colaboraron con esta movida que hicimos. Gali, la novia de Pepe, lenta, lenta, lenta. Gracias. Y con Mario Roble, Roble Macío, no sé qué tal. A mí me agradecer a Daniel por ponerse en la puerta a Bancalotar. A Guille también con los pancletos. Guille, con la gráfica, Guille y chenados pancletos digitales que yo no estoy buscando. Y bueno, Y además la chica que se me dio, que la abuela fue para promocionarnos la felicidad que hay en el público. Gracias. Gracias a todos por aquí. Gracias a Daniel por el lugar. Gracias a Daniel. Papá, creo que no. Ojalá que las ojo pastores te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia te pierdas el milagro que baja por tu mar. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te merece los pasos. Ojalá que la lluvia te pierdas el milagro que baja por tu mar. Ojalá que la lluvia te pierdas el milagro que baja por tu mar. Ojalá que la lluvia te pierdas el milagro que baja por tu mar. Ojalá que la lluvia te pierdas el milagro que baja por tu mar. Ojalá que la lluvia te pierdas el milagro que baja por tu mar. Ojalá que la lluvia te pierdas el milagro que baja por tu mar. Ojalá que la lluvia te pierdas el milagro que baja por tu mar. Ojalá que la lluvia te pierdas el milagro que baja por tu mar. Ojalá que la lluvia te pierdas el milagro que baja por tu mar. Ojalá que la lluvia te pierdas el milagro que baja por tu mar. Ojalá que la lluvia te pierdas el milagro que baja por tu mar. Ojalá que la lluvia te pierdas el milagro que baja por tu mar. Ojalá que la lluvia te pierdas el milagro que baja por tu mar. Ojalá que la lluvia te pierdas el milagro que baja por tu mar. Ojalá que la lluvia te pierdas el milagro que baja por tu mar. ¡Gracias!